Nací en Togüí, Boyacá Bienvenidos a Togüí Disfruten el clima Palmeario de las comidas Tres kilómetros saliendo de Moniquirá o menos, con el desvío de Togüí Capitán de resortes, viene puerto Chao Moniquirá Allá viene uno de Arcauco de Moniquirá y Togüí Bienvenidos Y para no desentonar, Togüí nos recibe cruzando puente y para arriba ¡Ey! ¡Hagale, mijo! ¡A por Togüí! Ya vamos a estar por llegar ¡Ya nos vamos! Apareció Togüí Están en fiestas, efectivamente ¡Riondos! Efectivamente están en fiestas ¡Salud! Amigo Doctor Hugo Rosas Yo no necesito decir alcalde Un cargado, capo, el coso Ay, amiguita, ya está yo lo voy pealeando, lo voy a estar jartando La mejor cara de Togüí Togüí